Ah, estos son mi tío y mi tía, mi primo y sus hijos. Él es el tipo peludo que está aquí en el centro. Y mi tía que vivía aquí al lado. Se parecen, ¿eh? Quería dejar claro que aquí vivía gente. Y tampoco quiero olvidarlos. Joan, yo también pienso salir de aquí. Quiero conocer gente y experimentar cosas nuevas. Sé que no todo será bueno, pero aún así, quiero conocer el mundo. Y claro, tú vendrás conmigo. ¡Mira! ¡Ya no se ve el mar! Nunca antes había llegado tan lejos. Según mi tío, estaba... Hacia el sur. Hay que ir todo recto desde mi casa. Todavía no la podemos ver, pero hay una enorme montaña que nos cortará el paso. ¡El paraíso está al otro lado! Bueno, continuemos antes de que haga más frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!